Un nuevo caso de sicariato se registró la tarde de este martes en el sector Los Ceibos del Cantón Santa Elena. La víctima fue acribillada al bajarse de un taxi y al parecer lo iban siguiendo. El populacho atrapó uno de los sospechosos. Gracias a la intervención de la policía, no lo lincharon. Con ocho disparos le quitaron la vida a Víctor Ricardo Cordero Gavino de 28 años. Este nuevo caso de sicariato se registró la tarde de este martes en el sector Los Ceibos del Cantón Santa Elena. Según testigos, la víctima se bajó de un taxi cuando de pronto se escucharon los disparos. Se presume que el oxiso pretendía llegar hasta su domicilio. Otro sicariato en la provincia de Santa Elena, en el Cantón Santa Elena. Estamos con lo que nos han dado la información, estamos procediendo a hacer las demás investigaciones. El fallecido era conocido como Coyac. El populacho logró detener a uno de los sospechosos, a quien por poco linchan. Agentes policiales acudieron al lugar acompañados de la Fiscalía. Quienes tomaron procedimiento y realizaron el levantamiento del cadáver. Señor gobernador, que convoque a las Fuerzas Armadas. Manaví y Santa Elena no son estados diferentes, somos iguales. En Manaví salen las tanquetas, salen los militares, ya es hora. La policía hace su trabajo, pero necesita un refuerzo más y esas pueden ser Fuerzas Armadas. Familiares piden que se encuentre a los asesinos de su pariente y se haga justicia. Y dice que han cogido presa a uno, ¿verdad? Entonces lo que ellos quieren conocer, lo quieren es quién le mató a mi hijo. Nada más, si el resto, el tiempo lo dirá. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villar.